Vinimos al Auditorio Nacional Adela Reta para hacerles una invitación relacionada con el mundo del flamenco. Sucede el Festival Internacional de Flamenco en Montevideo y para eso vamos a charlar con María Silvina Garay, que es la creadora y gestora cultural que está a cargo de toda esta movida. María Silvina, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, muchas gracias por esta entrevista. Gracias a vos por recibirnos. Bueno, se viene, estamos ante un hecho bastante emocionante, seis años después, vuelve el Festival de Flamenco de Montevideo. Contanos un poco cómo es esa vuelta y qué tiene de particular este. Bueno, esta es una segunda edición del Festival Internacional de Flamenco de Montevideo. Trae nuevas actividades dentro de la programación, que más allá de ser los espectáculos que se van a realizar aquí en la Sala Hugo Balso, vamos a tener un taller para niños, una presentación del libro de un investigador argentino, Gabriel Arango, que va a ser en la Embajada de Argentina. Vamos a tener también, tuvimos la apertura también en el CCN, el Centro Cultural de España, para poder hacer una exposición fotográfica sobre el cuerpo y el flamenco, que está a cargo de Lucía Ceballos, fotógrafa, que es la primera vez que se hace una exposición de ese tipo en Uruguay, y dentro del marco de un festival. Y después tenemos un ciclo de tablados flamencos, que se hace en el Callejón, en Ducón y en el Verde, que son lugares típicos que se están haciendo durante el año tablados flamencos, distintas bailadoras, bailadoras, artistas. Este nuevo festival tiene la particularidad de que tiene un nombre, Trama y Urdimbre, que también es un nombre bastante puntual. Si hay gente del otro lado que esté relacionada con el tema telas y tejidos, se va a dar cuenta, pero ¿por qué se llama así este festival? Bueno, esta idea de la Trama y Urdimbre lo trajo la curadora del festival, que es Cristina Meyer, la quiero nombrar porque ella ha ayudado mucho a este tema de los contactos y poder ir construyendo, tejiendo a través de la gestión, de la producción, también de los artistas. Para ir construyendo este espacio que es del año 2017, estamos intentando poder hacer, entre artistas nacionales, de la región, de España y de otros lugares del mundo. Y me quiero centrar un poco, particularmente, en las actividades que están dirigidas a las infancias. En esta primera instancia, que ya desde la vez pasada se estaba hablando de poder hacer actividades para niños, tenemos una actividad para niños que es un taller, que lo va a dictar Ceci Echevert y Franco Cámez, que ellos son flamencos, el guitarrista y ella baila ahora. También ahí se va a presentar el libro de Gabriel Arango, que es Mujeres que Bailan, que es un libro para pintar, ¿no? De bailaoras. ¿Cómo puede hacer la gente para, bueno, acercarse, adquirir las diferentes entradas? Está la página del festival, que es muy importante, porque, bueno, acá quizás no pueda resumir todas las actividades, porque también no nombré ahora estar los conciertos en el Cabildo de Montevideo, el 16 de noviembre y el 23, que, bueno, el primero va a ser con el trigo La Plazuela y el segundo va a ser con un guitarrista que viene de Argentina, Esteban Gonda. Las entradas para la sala Hugo Balzo se adquieren por Ticantel o acá en la boletería del teatro y también a través de las páginas, que hay un link donde direcciona para que la gente pueda comprar. Y después, para la parte de tablados, también hay números de teléfono donde se pueden comunicar y hacer las reservas, tanto en el lugar o, si no, por privado, ¿no? Por mensajes de Instagram o Facebook del festival, de la página. Buenísimo. Entonces, esta invitación es para todo ese público y todo aquel que todavía no conozca que se arrime al festival, que está buenísimo y que tiene mucho laburo arriba de tu parte y de todas las personas que integran. Felicitaciones y muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias por ver el video.